Vamos mis queridos pibilires, la señora Cintia Viteri, que me faltó mencionar un asunto en la tarde porque se acuerdan que decía la señora Viteri que ellos son los que hacen todo y creo que estaba pendiente un video, póngame por favor el video donde Cintia Viteri dice nosotros hacemos, nosotros cuidamos, nosotros peleamos, etcétera, etcétera Ay no, por favor, mi querida me lo decía Somos los que alimentamos, somos los que educamos, somos los que curamos somos los que rescatamos a la gente de las drogas somos los que rescatamos a la gente de las calles somos los que le aliviamos la vida a los enfermos terminales somos los que cubrimos a las madres embarazadas somos los que protegemos a los huérfanos somos Guayaquil, el faro de Latinoamérica ¡Viva mi tierra que se defiende sola! ¡Viva la gente que no hace posible! ¡Viva Guayaquil Independiente! ¡Viva esta ciudad! ¡Viva la gente que no hace posible! Ahora, como dice Granja para... si vamos a juzgar solamente el tema de los eventos bien armados los eventos, ¿no? Granja tiene su postura y arma su crítica particularmente anclada en cómo se convirtió el municipio de Guayaquil en una organizadora de eventos Sí, tiene razón, pero si vamos a juzgar solo el evento, vaya que es el evento El imperio de Piyuelín será eterno, así pienso, dice acá Ay, qué chévere, gracias, lindas palabras mi querido Apolo, muchas gracias Estaremos hasta donde el cuerpo aguante, créanlo mis queridos amigos Si algo tengo claro en mí, es que no voy a dejar de hacer esto, que es lo que me gusta Más bien lo voy a mejorar, lo voy a cambiar, si puedo hacer otro estudio lo haré Si puedo expandir con personal lo haré, si tengo que tener auspiciantes de marcas los traeré Porque ese es uno de los grandes impedimentos, la venta de marcas en publicidad Sigamos, a ver, si vamos a juzgar el evento, el evento, todo orquestado, show No le vamos a quitar el tema a la señora alcaldesa que hacen show Ahora, estas palabritas en particular no le cayó muy bien al gobierno nacional Que sinceramente, yo lo voy a decir con mucha sinceridad Para estar en una humillación de esa magnitud Yo como presidente no voy Perdóneme Ahí vamos al orgullo, al orgullo del poder Pero si yo me entero que la señora Viteri me va a refregar en la cara Cosas que son ciertas, pero que tampoco lavan la suya Señora Viteri, o sea, no es que porque hablo bonito hablo más y salen fuegos artificiales Yo me convierto en la dueña de la verdad No Pero si yo como presidente me entero Que me van a maltratar, yo no voy De verdad que yo no voy Yo me paraba y me iba Por lo más santo No, que sí, que presidente Y el presidente Y este man de lazo la cara Oiga, la cara de lazo ¿La qué? Y la señora Viteri Y dijo ¡Sí! ¡Nosotros! Y usted que pone plata en estos periodistas misóginos Que no sé qué Oiga, yo me paraba y me iba La plena que yo Y era noticia, pues, todos los titulares El presidente Nelson Salazar Le falta el respeto a Guayaquil Y me iba diciendo El presidente Nelson Salazar Le falta el respeto a una mujer O si no O si no lo que yo hubiese hecho, ¿no? Cuando estaba hablando Y el presidente así, ¿no? Yo hubiese dicho Porque Sabía que me estaban Oiga, era el primerísimo Primer plano en toda la pantalla ¡Qué vergüenza! Yo lo hubiese Y si me volvían a poner el plano Le hacía Y si volvían a poner otro plano Solo para salir en las portadas De los periódicos Eso era periodicazo En todo caso Ahí sí voy a Voy a coincidir con el gobierno Del presidente de la república Voy a coincidir totalmente Saludos Omar Novoa Gracias por apoyarnos La ciudad de Guayaquil Como todas las ciudades No pueden ejecutar absolutamente nada Sin el presupuesto Es una mentira Que por sí sola puedan tener cosas Lo dijo el señor Jiménez El municipio de Guayaquil Tiene recursos Por supuesto Pero Pero El gobierno central Envía recursos De ahí ustedes recuerden Que la que más pelea Los recursos Es la señora Viteri Entonces Está muy mal Y está muy desubicado El tema de Yo Que somos los que trabajamos Somos los que ayudamos Somos los que atendemos Está bien Porque es su obligación Por eso digo Fue una falta de respeto al gobierno Ok Ahora El tema de Pedro Que creo que Tiene un análisis Bastante coherente Alguien por favor Que le diga Que revise El mensaje del Instagram Y que lo estamos invitando Al podcast Es para el 13 de agosto Lo hago con mucho tiempo Precisamente Considerando las ocupaciones Dice algo cierto Dice algo cierto Póngalo por favor Mi querida producción Vamos a hacer Un Campeonato de ajedrez Con el objetivo De reducir la violencia En la isla trinitaria Digo Un torneo de ajedrez No reduce la violencia En ninguna parte Ya La El municipio de Guayaquil Está convertido En una empresa Que organiza eventos Mi querido Jaime Y esa no es la función Del municipio de Guayaquil Luego dice Cinta Viteri Los guayaquileños No sabemos defender ¿Cómo te vas a saber defender De un tipo que ya Con una metralleta Empieza a dispararle A todos los muchachos del barrio? Eso es estúpido Eso es ridículo Ya No tiene ninguna idea De lo que significa Prevención del delito Luego dice No, es que eso No me corresponde a mí Alcaldesa Todo lo que pasa En la ciudad Le concierne a la alcaldesa Le concierne al alcalde Mire, Guayaquil Mi querido Jaime Necesita Un nuevo alcalde Que ame la vida Que sienta realmente Las necesidades De la gente más débil Que conozca Guayaquil Si usted no conoce Lo que pasa en su casa Difícilmente podrá saber Las necesidades De sus hijos De sus familiares Doctor Muy buen día Luis Villacís Le saluda Qué gusto Tenerlo nuevamente Por aquí Doctor Una vez que usted Ya ha expuesto Algunos temas Que son de conocimiento Público Ha vertido algunas opiniones Con respecto a la administración Municipal No deja de llamarnos La atención A los guayaquileños Todos estos temas Federalistas Y todos estos temas Que tienen que ver Con pedir más recursos Al gobierno central Hasta cierto punto Los guayaquileños Los podrían ver Fue hasta ahí nomás De haber sabido Que no había respuesta Pues lo hubiésemos Cortado muchísimo antes A ver Totalmente Totalmente de acuerdo Creo que el municipio De Guayaquil Yo siempre Ahora que suspiré Ahora que suspiré Les cuento el otro día Que estaba viendo Una entrevista Del señor Carlos Vera Sobre Con Pedro Freyle Precisamente porque Yo entrevisté a Pedro Y le salió Una vaina Bien rara Este hermano de Pedro Estaba hablando Y este hermano dijo Así como me estaba Escuchando Estaba hablando Con el otro día Y digo Dios mío ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno Lo pongo en algún Satírico Cuando se dé la oportunidad Porque lo observé En una entrevista En todo caso Mis queridos amigos Totalmente cierto Totalmente claro Totalmente real Más allá de las Pasiones y no pasiones Es claro que La administración De la señora Viteri No pasa por el mejor momento Por más que trate De escudarse Por más que trate De hacer Reventar un castillo Inmenso Y llenar a Guayaquil De juegos artificiales De fuegos artificiales De luces y colores De drones Que se caen Al río Guayas De paredes Pintadas O sea Por más que Que se trate De disuadir Incluso la opinión Pública Con ceremonias Es claro que La alcaldía de Guayaquil Está pasando Por un momento Crítico No podemos asegurar Antes Era como Nebot Candidato Chisa No te seman Gana Era como Ok Ah Una cosa Que me pareció Muy curiosa Decía la señora Viteri Ella es La alcaldesa Más auditada A nivel nacional Y que nunca Antes Se ha auditado Como ahora Ok Pero eso Ya es una muestra De que algo pasa O sea O algo distinto Está haciendo O es que Nebot Fue súper astuto O es que Realmente Hizo las cosas bien Porque no se Escuchaba esas cosas Cuando estaba El Nebot Insisto O Nebot Fue demasiado Astuto O hizo las cosas bien Y ahora Las críticas Son Hacia su administración Y con mucha lógica Con mucha razón O sea No No es No somos Un pueblo ignorante No somos Un pueblo Que no se da cuenta Y me parece Que no debería Subestimar A todo el pueblo Ecuatoriano Ni tampoco A todos los guayaquileños El guayaquileño Si Podrá Apreciar La forma Las luces El show De hecho Seguramente Se quedaron Bailando Pero también Sabe discernir La realidad De una administración Que No ha llenado Las expectativas No Ha llenado Las expectativas Y eso No es algo Que nos estemos inventando Muy bien Ah Perdón Se criticó Sobre el asunto De la publicidad Pero Qué raro Que la señora Alcaldesa Señora alcaldesa También Es la que Hace eso Póngame por favor Mi querida producción Ese de ahí No sé si se ve Pero aquí están Los montos De inversión De contratación Y colocación De espacios Comunicacionales Del municipio De Guayaquil Montos Millonarios Ok Entonces se critica Que se paga O critica Que un Político Paga Pero ellos También lo hacen Y ojo No estoy diciendo Que no está bien Ni tampoco es Ay Como no le dan Al Nelson Entonces al Nelson Le duele No No Nunca me han dado Nunca me han dado Tampoco estoy Porque me den Está el espacio Para los candidatos Si lo quieren Lo toman Si no No pasa nada Pero tampoco estoy En contra Por si acaso Porque creo que Detrás de la publicidad Hay un enorme Polo de desarrollo Y de gente Que se ha preparado Pero si creo que Hay que tener Un poquito más De racionalidad Y coherencia Cuando se hace una crítica Entonces Estamos ya acostumbrados A que las cosas Son buenas Si las hago yo Pero son malas Si las hacen Los otros Yo particularmente No le veo mal Veo mal Cuando la distribución Solamente es para los amigos Veo mal Cuando la distribución Viene Con debajito La condición de No me critiques Nunca Eso veo mal Y siempre Lo veré mal Ok Oiga Que noticiero Más intenso Que noticiero Más intenso Mis queridos amigos Que noticiero Gracias Gracias.